¿Por qué a mí, Dios mío, mi vida junto a Gaspar parecía un siglo, y mi vida junto a Ciro solo duró unos minutos? Aquel hombre tan generoso, tan bueno el que me amaba, me lo arrebataron, me lo arrebató su propio hermano. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me castigas así tan cruelmente? ¿De qué me vale la vida? Terrible la suerte de nosotras, pobre Silvina, Gaspar que se escapa y Ciro que muere, otra vez sola, desamparada, sin defensa y sin hombre. Tengo que ver a Ciro. Tengo que ver a Ciro. Está bien hija, vamos. Pobre Ciro, tan generoso y bueno, destrozado de aquella manera, poco menos, que partido en pedazos antes de hundirle en la tierra y dejarlo descansar eternamente. Y yo no soy mujer también, solo Ciro, Ciro estará en mi alma, no amaré a nadie más y el muerto está. Si, mira, la mujer es hombre y no tiene sombra para cuidar de ti. Ven conmigo. Mi hijo Jacobo se graduó. Montesa, te hago responsable de mi finca y de todos los hombres. Yo estoy a cargo del agrícola de la granja. Tú, limpia esa grama. Sí, señor. Sí, jefe. Sí, jefe. Oye, amigo, aumentame el sueldo que el finca corto. Fuma esto, cubano, de la buena. No, bueno, sí. ¿Qué te pasa, cante sucio? Tú estás conmigo. No te metas en mi vida. Qué te pasa, que eres una desgancia. la mano está hablando de una perra a quien le dije que es perra a ti las dos se vivirán junto a mi y la que no quiere se me va bien merezco todo con tal de no sufrir tamaña injuria ay pero tendré que volver con Leandra que me ha hecho sufrir pero no me queda más temer no puede ser me atré a mi propio hermano y este aire que sofoca cuando voy a descansar al fin moriré yo tan idiota si tan solo con una alergia puede besar a la novia pero es un inútil perra no sirve para nada no 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 bueno corte ! si no ¡Me la pego! ¡Con la poción estuda! Todo mi universo Eres todo lo que soy Enverso a ti